¿No desperté? No, estaba hace rato meditando, fresco. Bueno, entonces aprovechemos para que rinda. Recóndame la ropa sucia de las sábanas y me las flanque y las voy a meter en la lavadora. ¿Qué? ¿Yo yo? ¿Qué? ¿Qué si me yo yo? Sí, señor. Pues apure ese papito que es para hoy. A ver. Está muy raro Andrés, ¿no? Tengo miedo, William. Yo también. Venga, ayúdeme a doblar. Ayúdeme a doblar, Díaz, por favor. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ocupado, ¿no me ve? Ajá. O es que usted cree que esta casa permaneció organizada por Joao. Ay, mi amor. Jamás me hubiera imaginado eso. Aquí está. ¿Dónde está la otra media? ¿Cuál media? Pues la otra, la compañera de esta. Pues aquí está. ¿Y por qué no están juntas? Pues porque no están juntas, Andrés. Las medias se doblan juntas, William. ¿Por qué se deben doblar juntas? Pues porque si no se pierden. ¿Cómo se van a perder? ¿Van a salir corriendo solas? No, se llaman nonas, se pierden. Ay, ¿no sabe qué? Yo me encargo de esto, Cristian. No sé cómo funcionar las cosas acá. Ya, tranquilo. Desayune. Barragán. Barragán, código 3. Urgente, código 3. Nos vemos en la cancha de fútbol. Cambio. Corto, cortico, cortico. Corto, cortico, cortico. Corto, cortico, cortico. Corto, cortico, cortico. ¿Usted tiene de esas pastillitas para el dolor? ¿Pastillas? Sí. Tengo naturales, tengo legales, tengo ilegales, tengo éticamente discutibles. No, no, no. Me despetico, hermano. Yo necesito por ahí tres para pararme todos los días al baño. O sea, ¿qué? Oye. Oh, hermano, el mono, que no puede venir. Que se tomó cerveza hace tres días y no va a poder levantarte de la cama. Bueno, a mí nunca sería lo mismo, ¿no? Y montó ya no puede porque una amiguita de la hija va a la casa y les tiene que inflar la piscina para que jueguen o no sé qué. Bueno, entonces, final, final, el nuevo a más. Ganaron por W y viene de Champions. Tengo una aquí a Andrés. ¿Quién tiene el chupado? Venga, venga, ¿y ustedes por qué van a empezar a chupar? Bueno, porque no logramos completar la nómina. Dijeron que no venían y pues no vamos a jugar. Yo no vine hasta acá a no jugar. Partido hay, guarden eso. Pero es... Guarden eso. Pero nosotros... Vayan calentando. Vayan calentando. Vayan calentando. Estás un poco ruspandito. Bueno. ¿Qué estás haciendo? ¿Pastellita para todos? Sí, por favor. Ah, bueno. Sírvanse. Venga, espere, espere, esta... Esta es buena. La azulita, la azulita para... La azul no, porque después no tienes... Esa es la de la... La de la victoria. Casi que no lo veo. Guardo los pocos. Uno, uno. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Vamos. Cinco. Una. Señores. Les presento a Luz Estela. Ella es la entrenadora del equipo de fútbol del Meridán González. Está con sus chicas acá y nos propone jugarnos un picadito. Meridán, ella es tuve a mi hija. ¿Ah, sí? ¿Y juega fútbol? No, no, no. Toca flauta en la orquesta. ¿Pero la idea es jugar fútbol contra las niñas? No, yo creo que lo mejor es que nos mezclemos, ¿no? No, 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 señores. No hay ningún problema. Mis chicas necesitan practicar unas tácticas de juego todo bien. No sé, es como raro, ¿no? ¿Qué le parece raro, señor? Entonces, ¿qué, señores? ¿Jugamos o no? ¿O le chache a chi? ¡No! Se los va a hacer a chi. ¡Hágale, tráigalas! ¡Hágale, tráigalas! ¡Hágale, tráigalas! Yo me siento jugando contra un equipo de una propaganda de serial. Partido es partido, nene, consensado. Sí, no, yo. ¡Qué bueno, eh! ¡Vamos, nena! Usted, no, ellas. Que saquen ellas. Sí, que saquen las chicas, ¿no? Sí, que saquen las chicas, ustedes. ¡Hágale, hágale, hágale, hágale! ¡Hágale, hágale! ¡Hágale, hágale! ¡Hágale, hágale! ¡Hágale! Bueno, entonces, thiény, ¡sény! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Hágale, hágale! ¡Hágale, hágale! ¡Hágale, hágale! ¡Hágale, hágale! ¡Vamos! ¡A la cara no, a la cara no! ¡Vamos! 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 ¡Dale el sofá! Vamos a poner a rotar esa pelota porque estos pobres no pueden cargar ni con la próstata. ¡Uy, no! ¡Eso sí no! ¡Eso sí no! ¿Entonces qué van a hacer? ¡Van a jugar! ¡Es una actitud tan agresiva, señora! Marica, me están volviendo. No, pero es que toca correr, gordo. No, pero es que honestamente Andrés es el único que tiene con que así no se vale. ¿Y si es que nos vamos a dejar golear? No, no, no. Nos toca replantear. Sí, sí. ¿Rearmamos el dibujo táctico o qué? Bueno, a mí como actor se me ocurrió una idea para darle vuelta al partido, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¡Listo! Oh. ¿Qué le pasó? Oh. Oh. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vilas, le dio socóncio al gordo, él les va a morir! ¡Milo, William, William! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Está bien? Me están moliendo la espalda. Ahora todo la tenemos. ¿Pero está bien? Ay, no, yo quiero una actuación de él. Espera que este marica es muy buen actor. Sí, gracias. Ya, no machachara, no machachara. Demole, vámonos ya. Espera, espera, espera. Se me quedó la mochila. ¿Y tiene ahí la billetera, el celular o algo? ¿La ropita? No, perdido, perdido, perdido. Vamos a jugar fútbol como jarones. Break. Todo eso, eso. Suéltela, suéltela. Págalo aquí, ya lo dices. Ya lo dices. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Vámonos, viva, viva! ¿Quién son estas hermesas? Mira, mira, mira. Ay, hermanito, póngalos por cabazos. ¿Es que no le enseñaron en la cara o qué? Eso lo estoy esperando, ¿sabes qué? ¡Ey, ey, ey, gordo, gordo! ¿Qué va a ser, hermano? ¿Cómo se va a limpiar con el cojí para sumar las servilletas? ¡Vamos, vamos! A ver, va a su lado. ¡Vámonos, a ver, a ver, a ver! ¡Vámonos, a ver, 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 a ver. ¡Vámonos, a ver, a ver! ¡Jotronco! Este man, ciflación, troncado. ¿Usted para dónde va? ¿De dónde? ¿De dónde va? Al patio. ¿Al patio? ¿A fumar vareta? No, hermano. ¿Cómo va a fumar vareta? El humo se pasa donde el vecino y después el vecino viene y nos reclama y va a decir que todos son aquí... No, 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 no. No, no, no. Organícese con la cerveza. ¡Qué bien racón, hermano! ¡Uy! 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 ¡Uy, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¿Qué? ¡No voy a echar! ¡Uy, hermano! ¡Uy! ¡Qué delicadeza! ¡Oiga! ¿Dónde está Andy? ¿Dónde está? ¿Dónde está prendiendo el bareto? ¿Qué le piste, huevón? ¡Uy! Lo sabe. ¿Y qué? ¿Ah? ¿No va a jugar más o qué? Es que como que después de muchos partidos ya le pierdo el gusto. ¿Qué pasa, hermano? Vamos a hablar. ¿Qué pasa? Es que ¿cómo le digo yo? cuando yo estaba conllevado como él es de otros gustos a mí me hacía falta esto ¿no? los partidos, los amigos, la cerveza la comida grasosa, los chistes pendejos hasta los pedos me hacían falta ¿entiendes? a mí también hermano y lo entiendo perfectamente ¿por qué? pues porque así me sentía en mi matrimonio la vaina es que ahora que puedo hacerlo pues está bien un ratico pero ya después me aburro qué bueno que lo dice yo me estaba sintiendo igual hermano ya me estaba preocupando no quiere decir que yo ya no sea así una parte de mí lo es pero como que ya me convertí más en el tipo que estaba conllevado y a mí ese Andrés me gustaba a huevo ¿a qué hora maduramos tanto hermano? ay yo no sé yo ni me enteré tampoco bueno usted dígame si quiere yo saco a esta parranda de primates cochinos, sucios, intensos no no, no, no pues pobrecitos ellos también deben tener sus propios problemas Andy ¿qué quiere que haga para que le sienta mejor? yo hago lo que sea pídame lo que sea a mí se me ocurrió una idea lo que sea pótela quiero ir a botar plumas a botar plumas ¿me da miedito? tal este claro que no me da miedito papá guau guau ¿cómo hacen para dominar en los tacones? ya tú sabes igual que uno de esos hombres primita venga que nadie lo va a enchufar si no quiere ¿no? porque si quiere hágale para mí esto es normal hermano esto es normal yo tengo muchos amigos gays ay te amo venga yo le cuido a esa nalgita venga ¿está bueno? es bueno oiga suave 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 dele suave dele suave con el traguito hermano hola bailamos no no yo estoy acompañando a mi amigo gracias no por mi jeselo tranquilo no 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 es que además estoy fregado la espalda papá pues yo te puedo dar un masaje soy masajista gracias no porque te puedo coger la cabeza así o así no que gracias bueno que no lo pierdes pero sabes que me hace muy feliz verlo reír me ha sido una falta me ha sido una falta espere espere mira ay no 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 me muera me muera me muera me muera me muera no ay no 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 así mira ¿Estudias o trabajas? No, pero si quieres te estudio y te trabajo Vamos a quitar esa mano de ahí, esa mano no va ahí hermano Yo estoy aquí por solidaridad, no por convicción Que es muy diferente a mí Quiero que iniciemos con la palma de una arriba Otra abajo, dame cojo y otra vez Quiero una huya de la gente que le gusta este ritmo Y disfruta como es ¡Au! 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 ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¿William? ¡Isabel! No sabía que tus gustos iban tan allá ¡No eres! ¿Te acuerdas de mi mamá? ¡Claro! Mariana, ¿cómo estás? Te rendiste con las mujeres ¡Ellas se rindieron conmigo! ¡No, mentira, mentira! Es que vengo a acompañar a mi mejor amigo que está despechado, tiene mal de amores Andrés terminó con Joao ¿Sí? ¿Y dónde está? Allá Voy a ir a consolarme ¿Qué más? ¿Ustedes vienen mucho aquí? Pues... estoy haciendo un diplomado en lesbianismo y esta es mi práctica ¿De verdad eso existe? ¡No! Venimos a acompañar a Shakira ¿Quién es Shakira? Mi sobrino ¡Ok! ¡Ok! ¡Hola, hola, hola, amigas! ¡Fantástico trabajo señoritas! ¡Un fuerte aplauso para estas diosas, por favor! ¡Bienvenidos esta noche al concurso donde las estrellas colombianas vienen a hacer su maravilloso baile de... ¡Las caderas! Para comenzar tenemos nada más y nada menos que a la diosa del Líbano Barranquillera preciosa ¡Con ustedes, Shakira! ¡Mi sobrino! ¿Qué tal? ¡Aplauso para... ¡Sakira! ¡Ah! ¡Pero esto no es todo, amigas! Tenemos nada más y nada menos que una leyenda del fútbol colombiano ¡Con ustedes! ¡El pibe! ¡Un aplauso para el pibe! ¡Ay, qué tal es el guillo de la pelota del pibe! ¡Muy bien! ¡Tenemos, antes de que lo extravite, la DEA, con ustedes el protagonista de nuestra novela de bala y cocaína, ¡El Primo! ¡Uy, pero ese Primo tiene más flow que usted, bebé! ¡No, no, a mí no me parece! ¡Ay, William! Tiene una sensibilidad diferente, pero tiene lo suyo. Yo creo que esto es un llamado a la acción, William. ¡No, no, no, no! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡No, no me parece así! ¡William! ¡Demuéstrale a todos quién es el verdadero Primo! ¡Uy! ¡Estábrame la música! ¡Uy! ¡Estábrame la música! ¡¿Pero qué es esta sorpresita?! ¡El mismísimo Primo! ¡Armigues! 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 las asesinas. ¡Ganador! ¡El primo! ¡Que siga la fiesta! Nos robaron ese premio. Bueno, se hizo todo lo que se pudo, se dejó todo en la cancha, se sudó, pero así son las cosas. Toma para que te consueles. ¿Y dónde están? Andrés se fue al baño y Isabel se fue con su primo por otro lado. ¿Ah, sí? Sin despedirse. Creo que ella piensa que está siendo Celestina entre los dos. ¿Y lo es? No lo sé. Bailemos a ver cómo nos va, ¿te parece? Bailemos. Yo creí que William y el primo tenían como estilos completamente diferentes, pero veo que cada uno tiene lo suyo. ¿Y cuál es tu favorito? No me decido. Está difícil la cosa. Bueno, William tiene un arma secreta que el primo no tiene. ¿Ah, sí? ¿Cuál? El ocho. El ocho. La vuelta de baile. Bueno, más que una vuelta de baile es un hechizo. Si quieres te lo muestro, pero te atienes a las consecuencias. ¿Y es peligroso? Como cualquier fuerza de la naturaleza. Está bien, hagámoslo. Espera, espera. ¡Andrés! ¡Hue puta, Andrés! ¡No, no, no! Siéntese, siente, 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 siente. Siéntese, siente. Perfecto. ¿Quieres agüita? ¿Quieres agüita, nene? No, no, pero bueno, ahorita baila merenguito. ¿Quiere que le traiga agüita a nene? No, que whisky. No, no, más whisky, no, más whisky. Voy a traerle agüita. No lo dejes tomar whisky, voy a traerle agüita. Báilemos, mami. Ahorita bailamos, ahorita bailamos. No es que sí. Gracias, gracias, gracias. Perdóneme la dura, ¿sí? Es culpa de Joao. Joao fue... No, 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 vamos para el cuarto. Vamos a sacar. No, no, qué trajito. Tomamos un trajito. No, 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 no. Soy Joao, el lindo. Así como ustedes son lindos. Tú eres linda, ¿no? Tú no eres linda. A mí sí no me va a dar beso. Pero yo ni lo quiero. Ya, 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 ya. Vamos a la camita a descansar. William, ¿quién es esa mamacita? Shh. ¿Qué? Nada. Vamos, 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 vamos. ¿El trajito? No, no, nada del trajito. Múna se pesita. Múna se borracho cansó. Múna se un escalito cortito. Múna se un nuevo día. Bien, va a estar bien, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, se quedó dormido. Está muy bonito todo. ¿Quieres tomar algo? Aquí hay solo cerveza, creo. Bueno, cuando tomo cerveza hago confesiones vergonzosas. Esos dos, suena bien. Lo he probado todo una vez. Yo he probado poco porque si me gusta lo pruebo demasiado. Pues cuando nadie me ve y me gusta lo que ven conmigo me la amo el plato. Yo una vez escondí una caja de chocolates de mis hijos y me la comí. Toda a escondidas. Yo me aprendo más fácil el nombre de las mascotas que el de sus dueños. A mí una vez me cayó como un culo un bebé. ¿Está mal? A mí me gusta ver porno, pero el que es entre hombres. ¿En serio? Bueno, yo no veo mucho porno porque me angustia que no hagan contacto visual. ¿En serio? ¿En serio? Yo siempre me hago pipí en la ducha. Yo comería panda. ¿Y koala? Solo frito. A veces quiero sexo, pero es que me voy a perecer moverme. Estrellita amar o vaquita muerta? Gran concepto. Yo le miro la nalga a todo el mundo. El otro día se la miró una monja y me pilló. Yo una vez hice orinoterapia por dos días. Pues yo me metí en un curso para dejar de fumar y nunca he fumado. Yo creo en ovnis. Y en fantasmas. ¿Qué hacemos? Pues... yo te había dicho que... que me gustaba ser estrellita de mar, pero hoy en cambio me siento muy activa. Ya vengo. ¿Vas a tomar Viagra? Es algo mucho más complejo que eso. ¿Quiu? ¿Te la levantaste? Sí, pero le tengo una mala noticia. ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.